Lo que inició como un choque de solo daños entre dos buses en el barrio Santa Rita de Bello, terminó en una tragedia. Uno de los conductores se bajó de su vehículo al parecer a discutir con el otro implicado en el accidente, con tan mala suerte que su bus rodó, golpeó un taxi y posteriormente atropelló a dos motociclistas quienes fallecieron debido al fuerte impacto. En el lugar de los hechos fallece una de las personas y la otra es, se logra trasladar hasta el hospital Zamora donde lamentablemente pues también se presenta la muerte. Las personas fallecidas en este accidente fueron identificadas como Alberto Metrio de 32 años y Darwin Sepúlveda de 20 años de edad, quienes eran cuñados, lo que hace de esta una tragedia familiar. Era papá de una hija de 8 años, tenía su esposa y era una persona pues que no se metía con nadie. La comunidad de Santa Rita de Bello manifestó que este accidente demuestra una vez más que las calles de su barrio no están diseñadas para tantas rutas de buses. Se nos creció esto en movilidad, en flujo vehicular y la población cada día va creciendo más. Igualmente la alcaldía de Bello ya analiza las medidas que tomará para evitar tantos accidentes de tránsito en el barrio Santa Rita.